De Ronda vengo, lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Yo soy hijo de mi gran, vivo aquí desde hace muchos años, y yo no soy de cercanía del año pasado. Fui desde aquí, ha llegado el año pasado. Y pienso que Cataluña ha tenido un momento muy, muy, muy especial, muy excepcional. Y la lista esta que se halla, que tengo que referir a la lista del Dupersi, tiene que ser así, tiene que ser así. Tiene que ser así porque sin políticos yo no la veía la foto. Eso quedaba muy desactivado, muy descampinado. Y eso yo creo que a la junta a mí la apoya. Y veo muy bien que haya, que vaya una candidatura separada también para que combata con Podemos. Que combata el temerlo de Podemos, lo que el caballo de Troya que es Podemos. Porque Podemos es una moda. Una moda que gana votos sin expresar nada. Solamente referencia de la gente. Y la Q trabaja de la base, que ha trabajado de la base. Y es un movimiento, como puede haber en el país bajo, de la izquierda versátil, de la izquierda. Y entonces, es una cosa que nos queda abajo, como lo medita, pero lo de abajo. Y aprecio mucho que la Q, pues si va en la lista, se diluye. Se puede diluir y eso, pues, se pierde. Y de eso, lo ideal es que es como va. Y ojalá saquen 80, yo percí, y 20 de verdad. Que se llegue así. Nosotros, nosotros somos modestos. Nosotros somos muy modestos. Y tenemos humildad revolucionaria. Pero evidentemente intentaremos ganar. Intentaremos ganar, como siempre. Intentaremos ganar en todo lo que nos presentamos. Sabemos que no. Hay que ir ahí. Es decir, a ver, sabemos, evidentemente, sabemos que no. Pero nosotros lo que vamos, la CUP evidentemente, el papel que tenemos que hacer es desenmascarar. Podemos ha hecho en Cataluña lo que no ha hecho en ningún lado. A muchos niveles. El discurso españolista de Podemos en Cataluña es sangrante. Dos. La CUP que en Cataluña desprecia, o sea, que en el resto del Estado desprecia a Izquierda Unida, en Cataluña se ha liado con Izquierda Unida. Y se ha liado con Iniciativa por Cataluña, que es el aliado tradicional en Cataluña de Izquierda Unida. Han ido justo en grupos parlamentarios. Bien. Están haciendo el siguiente relato. Dicen. Hemos de desbancar a Artur Mas para hacer un gobierno de izquierdas y que entonces mejorar la vida de las clases populares. Entonces la CUP le contestamos. Lo que vosotros pretendéis es gestionar la miseria. Nosotros no queremos ganar la CUP un gobierno autonómico. Queremos construir una república, para empezar, y nosotros a lo que vamos es a intentar sacar a la CUP el máximo de votos para influir el máximo posible en todo el proceso. Hemos dicho a la CUP que no vamos a invertir a Artur Mas, pero tampoco vamos a hacer el juego al Estado español. Quiere decir que en contra de Artur Mas no vamos a votar porque sería votar a favor del españolismo. Entonces, por lo cual, o podemos, como hemos hecho algunas ocasiones, pues si hace falta un diputado nuestro, porque un diputado vote. Y el resto nos abstenemos. Pero evidentemente, lo que no podemos consentir es que este proceso de liberación nacional se corte. Y Podemos lo que está tratando es de decir que hay que derrotar a la derecha, que hay que... Y nosotros desenmascaramos diciendo que la autonomía es inviable y lo que tenemos es que construir una república catalana. Y ellos no están entrando, ni mucho menos, están intentando desprestigiarnos por todos los lados, pero ahí estamos. Estamos aguantando el tirón y estamos tratando de desenmascarar este argumentario, como tú decías muy bien, porque es el camino. Hay que desenmascararlo. Bueno, tenemos ahora mismo cinco palabras pedidas, ¿vale? Entonces, por favor, las intervenciones que no sean muy largas, para que le dé tiempo a todo el mundo a hacer su reflexión, aunque sea un poco más breve que lo que uno tenía pensado en principio, ¿vale? Yo quería comentarte dos temas, uno va a llevar una reflexión y otro va a llevar una duda que tengo, a ver si me va a poder aclarar. Lo primero es que son dos realidades distintas, aunque en un contexto capitalista, con la catalana y la andaluza, son dos realidades distintas. Pero si hay una cuestión que para mí, es que creo que para el nacionalismo, para el independentismo andaluz, para el nacionalismo de izquierda es muy interesante, del proceso de la CUP, que ha pasado en el ámbito municipal, que realmente creo que ahí está el músculo de la CUP, ¿no? Que si se ha currado el tema de trabajo del ámbito municipal, el ámbito municipal puede ser un trabajador, los poblaciones grandes, pero también estamos hablando del pueblo de aquellos mil habitantes, que realmente ahí hay un contacto cuerpo a cuerpo con el ciudadano, con el vecino, que no es el mismo que pueda dar el trabajador. Entonces ahí es un proceso interesantísimo, yo creo que nos puede interesar mucho a los independentistas andaluces y nacionalistas de izquierda en general, y he hecho falta que hablan un poquito más de eso, claro, es que ha hablado de muchos temas, porque es que es lo que tocaba, ha hablado mucho de muchos temas. Ahora, ahora iré a por el ámbito. Ahora vamos a nuestra próxima visita, ahora iré a por el ámbito. Ya un poco, que es un tema interesantísimo. Porque, vamos, pienso que nuestra, efectivamente, la perspectiva de las organizaciones que estamos criminalizados es currado desde el día a día, ¿no? O sea, currado en el tema municipalista, por parte de la CUP. Pero, por otra parte, ya lo que es la duda que te planteo, hay una cuestión que me extraña, y es el ámbito sindical, que para mí es el programa de la política, en la que está en contacto, en contacto con el pueblo transformador, en que de repente puede transformar una sociedad, ¿no? Y sin embargo, dices que ahí hay un pequeño sindicato, o sea, que lleva cinco años, que uno va a ver... No, no, a ver... Pero luego se está apostando más por la CGT, hay la mayoría, un sector importante de la CUP, están CGT. De hecho, hay un nombre a varios responsables, que vienen de la... Tienen responsabilidad de estar dentro de la CUP, incluso a nivel institucional, o sea, en internet. Y vienen de la CGT, entonces, extraña, porque la CGT es un sindicato españolista. Yo no digo unionista, ni constitucionalista, pero yo, o españolista, o nacionalista español, nacionalista catalán, nacionalista andaluz. Entonces, me extraña mucho que ese aspecto la que me ha madurado más el trabajo político de potenciar más el tema sindical propio, auténtico, nacionalista catalán, ¿no? Sí. Se espera IAR también, ¿no? ¿Sí? La intersindical que no viene catalán. Sí, también. Vamos a ver, sí, estaba intersindicada la alternativa catalana también, que hemos trabajado. A ver, te explico lo de la CGT. Vamos a ver, nosotros creíamos que desde el movimiento obrero, evidentemente, lo que sí es la CGT es un sindicato combativo. Y entonces creíamos que teníamos que estar en un sindicato combativo. Y que cuando pudiéramos tener las condiciones de crear un sindicato de izquierda independentista, como lo hemos conseguido, pues entonces daríamos el paso. Pero, mientras tanto, teníamos que trabajar en los sindicatos. Y, de hecho, el trabajo ha sido tan importante, pues que, como he dicho, ¿no?, la presidenta del comité de empresas del hospital de San Pau, el presidente del comité de empresas de los transportes de los autobuses y el metro, transportes municipales. Es decir, gente de la CUP, que dentro de CGT, pues, con un trabajo, etcétera, ¿no? Bien. A lo que voy es que, a ver, creamos eso cuando pudimos. Y esa va a ser nuestra alternativa fundamental. Nuestra alternativa fundamental va a ser la cosa. Es decir, pero, en la CGT, date cuenta que esto que hemos hecho a la CUP no es nuevo. Porque el famoso Noido Al-Sucra, que era el secretario general de la CNT de todo el Estado, era independentista catalán. Hay un discurso en la CNT de Madrid en el que defiende la independencia de Cataluña. Y era secretario estatal de la CNT. Por cierto, nunca quiso ser totalmente liberado. Siempre trabajó en media jornada. Lo acabaron, pues, vamos, lo mataron los pistoles de la patronal. Es decir, ha sido una actuación sindical que teníamos que hacer. Teníamos que estar en un sindicato combativo. Se ha hecho un trabajo bastante bueno, creo, y ahora hemos de trabajar el tema de las cosas. Y estamos convencidos de que mucha gente de CGT irá yendo para los cosas. Y gente de CGT, gracias al trabajo que se ha hecho, ha evolucionado hacia independentismo de izquierda. Porque mucha gente de CGT tenía prejuicios. Pero al trabajar codo con codo con independentistas de izquierda, se les quitan los prejuicios y van entrando. Y entonces, por hoy, por hoy, la CGT en Cataluña, hay un porcentaje de independentistas en la CGT importante, creciente, por el trabajo que se ha hecho. Lo de Andalucía. Me ha ido bien que me haya dado pie, porque esto quería. Cuando hablábamos de la disolución en organizaciones estatalistas. Tú haces una encuesta en el resto del Estado y la gente no sabe que Sánchez Gordillo es independentista. Seguro. Pero es que la hacen en Andalucía y mucha nueva gente no lo sabe. ¿Eh? No lo sabe ni él. Ni de ni él. Es decir, una persona que teóricamente, bien, cañamero, lo mismo, es decir, el problema, vamos a ver, somos dos naciones, yo hice un artículo para la otra Andalucía, yo mi teoría es que sí, que somos diferentes, pero no tanto. No tanto, porque somos pueblos mediterráneos, aquí, no sé si sabéis que la CNT envió activistas catalanes a hacer de barbero para tirar para adelante a hacer gente andaluza de la CNT, y unos cuantos salieron. Es decir, que ha habido siempre una relación. Yo creo, además, que somos complementarios en muchísimas cosas. Que dos repúblicas independientes colaborando mutuamente, no nos tose ni Dios, vamos, ni Dios, colaborando mutuamente. Que el corredor de Mediterráneo, de hecho, a Andalucía le interesa, y mucho, para poder transportar sus productos agrícolas en tren, y no tener como ahora, que pagar un gasol más caro, y encima encontrarse que la autovía, autopista francesa, que no era el de peaje, lo sobra. La CUT ha cometido una cagada de cojones. La CUT, si hubiera dado el paso de haber llamado, no solamente ha cometido una cagada, sino que lo que me sabe mal es que ha arrastrado a gente de Andalucía comunista, de jaleo, etc. Que os ha arrastrado a entrar en la dinámica de Podemos. Y lo siento mucho, pero estamos cometiendo lo que le pasó a la CUP en el 91. Si nos diluimos en partidos que son socialdemócratas, cuando la socialdemocracia es una ideología obsoleta, que hay que ponerla en el cajón de la historia, inviable. Y encima, con proyectos estatales, condicionados a ganar y a cambiar la constitución. Vamos a ver, cambiar la constitución. Cuando la gente dice que el Senado no sirve para nada, ¡claro que sirve! El Senado resulta que en Soria, con todo el respeto a Soria, que nunca ganará la izquierda en la vida, en la vida, tienen dos senadores, y Barcelona cuatro. Ya está todo dicho, ¿no? El Senado es la cámara de freno ante cualquier reforma progresista de la constitución española. Por eso, no lo quitarán nunca. El Senado. El Senado es curioso que en todas las demás leyes no tiene la última palabra. Si el Senado no aprueba una ley, vuelva al Congreso y aprueba el Congreso. En la constitución no. Tenemos que hacer ver a toda la gente de la CUT, de Andalucía Comunista, de Jaleo y tal. Yo me acuerdo en Facebook, una persona que me dijo que los de Nacional Andalucía eran los tontos de la bandera. Y yo digo, pues mira, aquí tiene a uno de tonto. Digo, pero yo he sido tonto de la bandera con la CUT y hemos tirado para adelante. Tenemos mucho que hacer. Muchísimo. Venimos de muy lejos y vamos más lejos todavía. Pero la bandera hay que aguantarla. Mi padre me decía, cuando tú creas que tienes razón, aunque estés solo, defiéndelo. Y eso es lo que tenemos que decir a toda esta gente. ¿Cómo podemos entrar en un proyecto como el de Podemos? Un proyecto hecho desde una televisión que se llama La Sexta, que es propiedad del mismo tiparraco que es propietario de La Razón. ¿Cómo no atamos cabos? ¿Cómo podemos no atar cabos? Que ha muerto. Pero ahí estará en sus descendientes. Si es que tiene una emisora La Sexta que va de progre y tiene La Razón. La Razón se atrevió el año pasado a los gegants, que es una fiesta que hay en Cataluña muy típica, dijo, estas son las torres de guerra que tienen los catabanes preparando en Cataluña. Esto lo sacó La Razón. Dos gigantes de los gigantes para hacer la puerta. Quiero decir con eso, que lo que hay que decirle a las compañeras de La CUT, de Jaleo, de Andalucía Comunista y de todos los demás, que se acuerden de su nombre. Que se llaman Andalucía Comunista, no Podemos Comunista. Que se llaman Jaleo, que dicen que son la juventud independentista andaluza. Y que independentista va con independentista. Y eso es Barrio Sésamo. Dentro, fuera. Independentista con independentista. Y si tienen que estar los no independentistas en minoría, en la CUT, en el año 2012, en lucha, que es un partido que está a nivel de todo el Estado, que son trotskistas, en Cataluña están con la CUT, pero están en minoría. Y reconocen que en Cataluña el proceso de la independencia es un proceso revolucionario. Y se han unido a este proceso. En minoría. Y lucha internacionalista también. Y corriente roja también. La izquierda anticapitavista en Cataluña somos los anarquistas y la CUT. No hay más. No hay más. Entonces, hay que decirle a los compañeros, que ese camino. Ahora, si tú en lugar de barricada quieres poltrona, pues muy bien. Pero si tú quieres cambiar las cosas en Andalucía, con Podemos no hacemos nada. Y hemos de creer en la gente y en nosotros mismos. Y, sobre todo, hacer entender que lo peor del caso es que aquí... Porque, claro, ha llegado un momento que es imposible ser anticapitavista y no ser independentista. Eso es lo que ocurre. Salvo el caso de los anarquistas, que es un caso muy respetable, que es diferente. Pero dentro de un ámbito marxista, tú ya llegas a un momento que ser anticapitavista y no ser independentista en el Estado español, cuando estás en una nación periférica y explotada, es que no puede ser. Porque tu discurso se queda cojo. Y entonces, yo creo que hay que hablar con estos compañeros y hay que decirles muy claramente. Y hay que utilizar la experiencia de la CUT. Y cuando digan que es un pueblo diferente, le decís que hable con la gente de la CUT. Y le digan cuánta gente iba a la manifestación de la CUT, que se hacía previa al 11 de septiembre, ¿cuántos éramos? Hace 20 años. Cuatro, los cuatro de la bandera. Éramos muy pocos. Íbamos gritando por la ramba independencia y la gente nos miraba de arriba abajo. Hace 15 años de eso. ¡15 años! Y hoy te pone a gritar independencia y se te junta la que dio de Cristo, se te junta gente espontánea a gritar independencia también. Y 15 años. Porque las cosas cambian. Y cambian cuando la gente hace su proceso. Entonces, yo lo que les diría a esta gente de la CUT, que les digo. Porque yo, evidentemente, esto que decías tú, yo lo estoy sufriendo desde que era niño. Yo cuando he llegado a Andalucía soy el catalán. Desde que era chico. Y yo hablaba con mi padre en catalán. Y entonces me decían los chiquillos, esto es un dialecto. Y un día lo oyó mi madre y dijo, el que vuelva a decir que esto es un dialecto está equivocado. Porque cuando yo llegué a Cataluña no entendía ni papa. Y los niños se quedaron. De un dialecto. De latín. Entonces. Quiero decir que lo que hay en Andalucía, el anticatalanismo que hay en Andalucía es muy interesado por parte del Estado. Porque sabe que si Andalucía y Cataluña tenemos cumplicidad, les jorobamos el invento. Nosotros tenemos que construir un corredor del Mediterráneo. Que los productos vayan desde Algeciras. Que los productos del norte de África vengan del norte de África y se suban para arriba. Y al revés. Y fuera de la Unión Europea. Nosotros estamos en contra de la Unión Europea. Se me había olvidado, pero que quede claro. Nosotros la Unión Europea es un catipumán de mercaderes. Catipumán es una especie de complot. Es que me gusta ese término porque los independentistas filipinos, las células de rebeldía se llamaban catipumán. Y entonces digo, bueno, pero en este caso son un catipumán. Son gente, es decir, entonces nosotros tenemos que olvidarnos de la Unión Europea. Y yo creo que tenemos que vivir la realidad del pueblo mediterráneo. Los de los dos lados del Mediterráneo. Yo me siento más cerca de un marroquí o de un argevino que de un noruego. Porque somos pueblos mediterráneos. Yo también como con aceite de oliva. Y las migas son un cuscús, un derivado del cuscús. Lo único que le ponemos pringue. Pero con lo demás... Pero, quiero decir... Entonces, no somos tan diferentes. Si hay otra experiencia de Unidad Popular en Euscarrería y en Cataluña y en Galicia. Y están empezando a verla en Castilla. Nación... ¿Cómo se llama? Castilla Comunera. También han aguantado tirón de Podemos. El BNG en Galicia lo ha aguantado. Y los exigidos por la izquierda se han metido con Podemos. Tiene la cosa nariz. Y los que teóricamente eran transversales, menos de izquierda, han mantenido la bandera. Y en cambio, los que se... El Beira y compañía que se daban... Es decir, esto ha sido un cáncer que ha tentado a gente que quería tocar poder. Entonces, la mejor vacuna para no tocar poder es, desde el minuto uno, decir... Aquí no se viene a tocar poder. Aquí nació una andaluza como la CUP. Venimos a trabajar. Y si llegamos a un cargo institucional, vamos a ganar un sueldo normal. No nos vamos a forrar. Ni vamos a tener el iPhone, ni vamos a tener... Y cuando la gente ve estas cosas... Cuando yo hago una persona y me dice que todos los políticos son iguales, y le digo esto de la CUP, me dice... ¡Hostia! Gente de aquí y de allí, ¿eh? Le da que pensar. Y dice... ¡Hostia! Pues sí, hay gente que verdaderamente hacemos política porque creemos que hay que cambiar la cosa. Bueno, primero, quiero felicitar a Juan, felicidades, porque le he disfrutado un montón la charla. Yo creo que... Yo soy de New Barris, mi pareja es de... De hecho es más vecino, suerte aquí en Ardó, New Barris, los dos distritos al lado. New Barris, bueno, voy a ser muy breve, ¿eh? Pero para contextualizar, New Barris es un distrito del desarrollismo franquista, años 50-60, y yo pues soy del 57% de que mi padre es de Barcelona, mi madre es Blanchega, en mi casa, siempre hemos hablado las dos lenguas. Y no ha supuesto un ictus ni nada parecido, ha sido bastante natural. Ahora, yo estoy aquí ahora porque he visto los letreros paseando y yo no me lo puedo creer. Yo ahora vivo en Madrid, en el corazón del monstruo, que es de allí mi pareja, y su padre es de Granada. Es decir, a mí que nadie me hable de identidades cerradas porque en la práctica no me ha enseñado eso. Entonces, y bueno, quería hacer un par de reflexiones y luego hacerte una pregunta, yo creo que un poco chunga, pero me interesa ver, ya es que no tienes con la de Cristal y te voy a preguntar algo que aún no ha ocurrido, pero me interesa saber tu opinión. Yo desde hace tres años vivo en Madrid, entonces estoy muy necesitado de hablar de estos temas en libertad, aunque para ser justos lo he podido hacer en Madrid, son minorías, pero yo espero que sean semillas, no que broten. Yo... ¿Tienes locales de Izquierda Castellana? Sí, sí, sí. Búscalos, que esta gente... Yo es que, bueno, en fin, escribo para la directa, un medio catalán, y que David Fernández empezó como periodista allí, y eso me da pie hablar con mucha gente y presentarme a los sitios y tal. Bueno, yo quería comentar dos cosas de mi experiencia, un poco a colación de todo lo que has explicado, y luego ya te haré la pregunta. La primera es que allí en New Warries hay un casal bastante parecido a este, que se llama Tres voltas a ver, tres veces rebelde, ¿no? En cuena de María Marce Marçal, de... Al azar tengo que agradecer tres dones, de haber nacido mujer, de clase trabajadora y de nación oprimida. Tres veces rebelde. Bueno, el caso es que yo allí simpatizo con la Q, pero también simpatizo con gente de plataforma de afectados por la hipoteca, porque en muchos casos viene siendo lo mismo, la gente no se presenta. Tú ahí vas haciendo gala de tu chapa, pero la gente no se presenta con la bandera, entonces si estás dando el callo no le importa de dónde vengas, pero luego al final lo que has explicado estupendamente, al final te acaba reconociendo. Pues bien, yo allí, me parece... Bueno, es un encuentro político, cultural, está bastante bien, y un día me llaman, me dicen, oye, que vamos a hacer una asamblea y nos gustaría conocer tu opinión sobre la CUP. Digo, yo no milito en la CUP, o sea, nunca... Digamos que yo vengo más de cogentes libertarias, digo, y... Y nada, pues el caso es que voy allí y a un mes vista de las elecciones al Parlamento en la que la CUP consiguió los tres diputados, pues prácticamente se estaba decidiendo con asambleas locales, que os doy a los de saber, pero me gustaría compartirlo, se estaba decidiendo si había que desbordar el techo municipalista. Y me están invitando a mí, como a tanta otra gente, de forma descentralizada para decir, oye, ¿cómo lo es? A mí eso me pareció brutal. Y siguiendo un poco la historia, uno de los temas del 15M era no nos representa. Yo viendo las intervenciones de los tres diputados, porque David Fernández ha acaparado mucha atención, me parece justo, ya sabemos cómo funcionan los medios, ¿no? El golpe efectivista y tal, pero Quima Rufat es un crack, Isabel Valles es otra crack. Esta gente a mí no me representa, es que me mejora. O sea, si yo estuviera ocupando el escaño, no lo haría ni la mitad de vínculo hace esta gente. Son gente preparada, gente que están en la calle batallando desde que pueda tener memoria 15-20 años y estamos hablando de gente joven. A mí eso me parece brutal, brutal. Bueno, esto es un poco para reconocer los méritos. Creo que al final María Militante de la CUP, porque cada vez que me oigo hablar, es como Jordi, ¿a qué estás esperando, no? El peor mí da el paso. Se te ve el pomero. Sí, sí, sí. Sí, sí, que es una de las cosas que encuentro a faltar en Madrid, que no hay un partido realmente que pueda apretar ahora a Madrid, como sí que hay en Barcelona, con Barcelona en común, y por mucho que a la CUP sea una tía cañera, pero tener a la CUP allí, Josep Garganté, el conductor de autobuses, ese tío es brutal, es brutal, es brutal. O sea, que esa gente esté allí cantando las verdaderas del barcelo, es brutal. Pero bueno, mi pregunta es un poco de mal rollo, y es que yo viéndolo desde Madrid, y bueno, la distancia, que no estás allí y tal, yo me pregunto, joder, si realmente el día 28 de septiembre hay una mayoría de 68 diputados, o 69, sumando a Jones-Parsí, la lista de la CUP, ¿habrá brotes de violencia o no habrá brotes de violencia yo? Será unilateral en todo caso, vendrán de los sectores unionistas más ultras, pero se contempla este panorama, se tiene que contemplar, entiendo, ni que sea por tener en cuenta este escenario, o cómo lo ves. Bueno, yo pienso que el unionismo está muy nervioso, eso es cierto. Nosotros nos hemos encontrado en un barrio, hacer speaker corner de esto, es decir, de poner la mesa y hablar, y gente, darte voces, ¿no? Darte voces, esto no nos lo habíamos encontrado, ¿no? Actos como súmate, darnos voces a la gente, y decir, tú eres español y tal, y esas cosas, ¿no? Bueno. Entonces, violencia. Nosotros estamos preparados, tratamos de mentalizarnos para muchas cosas. Para muchas cosas. La reacción del Estado español, pensar que puede tener una reacción guerra civilista, digamos, lo veo lejano. ¿Sí? Sí, esto sí. Pero, nosotros ya tenemos la adhesión de la transición, la gente que tenemos una edad. Y la transición sacaron a pasear a la extrema derecha, ¿no? Los fascistas. Entonces, los núcleos que hay en Cataluña del fascista están bastante debilitados. La prueba está que el Plataforma por Cataluña, que tenía 67 diputados en las elecciones del 2011, pasó a tener 8 en las del 2015, en todo Cataluña. Por cierto, en todo Cataluña hay un único alcalde del PP en un pueblo de 400 habitantes que se llama Puntón. Y de Ciutadans, cero. O sea, que el soufflé se está de 50 años. Cero. Alcalde. Entonces, lo que está muy claro es una cosa. Mis abuelos perdieron. Mis padres perdieron. Nosotros nos vamos a perder. Yo ya no quiero vivir más como un esclavo. No. Como decía Dolores y Barrugui, prefiero morir de pie que vivir de lo de ellos. Y lo tengo muy claro. Y como yo, muchos compañeros de la Corte. Y de Esquerra Republicana también. Estamos cansados de tener que dar explicaciones por sentir lo que sentimos y por creer lo que creemos. Por ser comunistas y ser independentistas. Estamos cansados de dar explicaciones. No vamos a dar explicaciones a nadie. Y denunciaremos implacablemente a todos aquellos que como la sociedad democracia quieren mejorar la vida de los esclavos. Nosotros queremos acabar con los esclavos. Y no nos van a tratar. Yo llevo muchos años preparándome para esto. Y aunque soy comunista, soy creyente y doy gracias a Dios por haber visto una revolución. Esto es un proceso revolucionario, pacífico, pero revolucionario. Y... se lo debo a dos abuelos represalizados. Se lo debo a las 100.000 personas que están en las cunetas y que no ha habido cojones por parte de los gobiernos reformistas de hacer un... Ni de Izquierda Unida que tanto presume de ser el adalid de tantas cosas. No han tenido cojones de levantar eso. Nos duele más, le duele más a un catalán de la CUP la gente enterrada en Andalucía que a la gente del Partido Andalucista que a la gente de Izquierda Unida y que a la gente del PSOE y del PP. Y esto... No hay paso atrás. Mira cuando... Cuando he visto a mi madre como la he visto ilusionada de que vamos a conseguir una república la república catalana. Cuando veo a las personas mayores el día de las votaciones yo estaba ahí en un colegio electoral. Había gente de 100 años con una silla de ruedas que iba a votar. Y yo dije yo no lo voy a quejar nunca más de nada. Nunca más. La movilización que hubo la gente mayor cuando alguien me dijo hostia es que si un día hubiera un referendo no nos va a pasar como Escocia digo los vuelos catalanes no. Esos no. Esos han mamado la guerra los bombardeos y estos no están para hostias pero ninguna. una. Entonces estamos preparados mentalmente a que puedan haber actuaciones acciones vamos a intentar autoprotegernos nosotros mismos a nuestras diputadas intentar hacer un servicio nosotros mismos de autoprotección con nuestro cuerpo y vamos a intentar prever cualquier acontecimiento que pueda pasar. Va a ser un episodio duro porque la reacción va a ser muy dura porque evidente que a nivel internacional cada vez hay más voces desde el alcalde de Dublín el alcalde de Dublín este señor tuvo las agallas de decir que la República de Irlanda es un estado independiente gracias a unas elecciones plebiscitarias británicas hubo unas elecciones generales y ganaron dos listas una lista que era partidaria de ser independientes pero siguiendo formando parte de la Coman One y otra que era los republicanos que eran partidarios de ser independientes y desligarse de la Coman pero la suma de las dos dio para la independencia como en el Ulster perdieron fue lo que Gran Bretaña retuvo entonces están habiendo voces internacionales está habiendo personas que están reaccionando mira tú que eres de Noubarri Súmate va a organizar un acto el día 10 de septiembre en el que va a venir Suso del Toro el secretario general del BNGA Eduardo Reyes y y no sabemos si vendrá alguna persona es un acto dirigido a gente de origen gallego la gente del BNGA los que no eran tan de izquierda esos van a venir a mojarse a hacer internacionalismo probablemente sean sociodemócratas pero desde luego son hoy mucho más revolucionarios que los de es decir muy mentalizados de que pueden venir pero llevamos tanto tiempo esperándolo llevamos tanto tiempo esperándolo que ya no hemos aguantado de todos los colores de todos los planteamientos y yo creo que que no no nos van a tumbar no nos van a tumbar porque hay mucha resolución y ya te digo sobre todo te estoy hablando de la gente de la CUP y de muchísima gente de Esquerra Republicana y alguna gente de Convergencia hay alguna gente de base de Convergencia que está muy a la izquierda de Podemos pero muy a la izquierda de Podemos hay palabras feria por favor después te voy a decir lo de la Autonomía si seguido yo es que me emociono es que estoy muy emocionado de dar una charla en mi otro país o mi uno de mis dos países he dado mucho allí pero aquí es la primera entonces estoy emocionado Gabriel bueno refiero a Teo porque o español o no sé pero ahí está es un poco español y acá es un poco africano mitad mitad para la integración bueno la verdad que tenía más o menos idea sobre el caso de CUP porque he compartido algunos campamentos con la gente de Barcelona en Catalan y tenía un amigo que me comentaba ya cosas de dependencia cosas así y también siempre también he discutido con él sobre el tema de la migración y lo que también le voy a plantear ahora y luego terminar con los compañeros de Andalucía si tenemos independencia los inmigrantes que viven supongo son independientes si tenemos que votar pasarnos por el voto para tener independencia y el inmigrante no vota me pregunto a la hora de manifestar o de valorarse será ¿será este inmigrante tendrá el mismo vuelo a color que ha votado y ha conseguido la independencia? mira la legislación internacional dice no he terminado si me... ah si perdona perdona si quiere no 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 perdona a mi me gusta perdona entonces esa es la pregunta siempre que ha venido en mi casa siempre independientemente de lo que es el tema ya avanzado de Barcelona o de los países vasco que he considerado que va a avanzar en cuanto a Andalucía digo he visto en algunas ocasiones donde han puesto incluso mi colectivo negro de la televisión y de Cataluña pero si no vota y tiene que esperar la nacionalidad para votar en este sentido digo ya no es inmigrante es español ya no es español que es catalán porque no es nacionalidad pero el problema es que si se trata ya de votar pues el inmigrante tiene que votar en el mismo momento que un catalán en este sentido vota para tener la independencia y el inmigrante se debe de votar bajo mi punto de vista y mi mi gracias eso es uno de los aspectos que siempre me va a pasar de verdad como he dicho he compartido el campamento con mucha gente de Barcelona me ha gustado incluso su exposición ha sido fantástica me ha gustado mucho pero me gustaría que me quitas algunas lunas sinceramente si Cataluña ya está ahí al lado lleva años funcionando luchando para la independencia y Andalucía piensa lo mismo y se mide los grados se ve una gran diferencia habrá un motivo que ha permitido la diferencia eso es lo que yo pienso no sé el motivo y me digo por lo cual no sé hasta dónde nosotros que vamos a quedar aquí como inmigrantes si Cataluña se independiza por ejemplo nosotros que tenemos también pensamiento en Cataluña ¿qué hay? no sé si me explico bien ya sabes que mi castellano a veces es así le traigo de ello entonces cosas así y cuando intentamos participar desde Andalucía y tenemos problemas nos preguntamos muchas veces hasta cuándo podremos sentirnos Andalucía para poder participar en algunas actividades o en algunas luchas por mi y si me puede porque yo también soy uno que intenta luchar dentro de mi colectivo para poder tener espacio de participación he venido a aprovechar de la experiencia y compartirla y a ver también cómo cómo la puedo practicar así me puede dar una 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 ¿verdad? un día o un camino una estrategia para poder llevarnos pues entonces nos va a dar bueno mira nosotros como ya quedó como cuando hablábamos de la consulta si os acordáis la consulta que pudimos hacer al final que nos tuvimos que organizar nosotros mismos en esa consulta se exigió que fuera votos mayores de 16 años y todas las personas residentes en Cataluña hubieran nacido donde hubieran nacido nosotros lo que defendemos la CUP es que en el momento que se proclamara la independencia todas las personas censadas en Cataluña censadas no las residentes solamente ni las que tenían nacionalidad española todas las personas que estén censadas en Cataluña pasen a tener la nacionalidad catalana automáticamente desde la CUP lo que tú dices esto es un poco un pez que se muerde la cola la legislación española no nos permite que la gente que ha nacido fuera del Estado español pueda votar entonces evidentemente en Andagucía pero no podréis votar mientras no tengáis la nacionalidad española pero no por culpa de los andaluces sino por culpa del gobierno del Estado pero lo que nadie os quita es el derecho a funcionar como andaluces Andaluz es todo aquel que le sale de los reaños ser andaluz todo el que vive en Andalucía y le da la gana es andaluz y tú si quieres eres andaluz y si alguien dice lo contrario entre tú y yo ser ejecutivo quiere decir que la participación política no solamente es la votación ya que la legislación española no permite votar tenéis que implicaros en las luchas organizaros como cualquier movimiento social e implicaros en las luchas exigir vuestros derechos y al mismo tiempo luchar junto con la gente que es de aquí desde siempre para conseguir cosas juntos en los barrios yo creo que ese es el camino luchar por las cosas por lo que a uno le están negando y al mismo tiempo luchar para las cosas colectivas que hayan con el resto de compañeras que están viviendo en los barrios existe una sola identidad que es la identidad de los vecinos y las vecinas esa es nuestra identidad las clases populares el pueblo los que nos levantamos cada día y no vivimos de los demás vivimos de nuestro esfuerzo y esa identidad de vecinos y vecinas es la que nos tiene que hacer conseguir cosas entonces si un día como en Cataluña montáis una asociación de gente nacida fuera del Estado Español que defienda la independencia de Andalucía es que lo reventáis lo reventáis porque le le hacéis caer la cara de vergüenza a más de uno y a más de dos y te aseguro una cosa la experiencia es muy clara en Cataluña hay aproximadamente un 20% de personas que han nacido fuera del Estado Español la inmensa mayoría son independentistas ¿por qué? porque ven que la consecución de la República Catalana uno es vivir en una República en lugar de una monarquía que no es lo mismo ¿es lo mismo vivir en un sitio donde la hija del jefe del Estado con 8 años cobra 8000 euros al mes solo por ser la princesa de Asturias esto es la monarquía española la vergüenza de país en el que estamos viviendo el Estado Español el régimen de 1939 ese es el que estamos viviendo y entonces creo que esa posibilidad que las leyes españolas os niegan el pueblo andaluz la gente independentista andaluza seguro que con ello vais a poder luchar para construir una identidad colectiva y construir una república andaluza que puede ser no que puede ser que es un país rico lo que pasa que está desaprovechado o que está colonizado por lo que no está y el hecho y Cataluña inquietud desde el punto de vista de las personas que probablemente vamos a tener que estar un tiempo viviendo estando en la Unión Europea si no nos quieren pues mejor si nos vamos de la Unión Europea mejor hacemos un tratado de libre comercio y ya está quiero decir con la Unión Europea entonces lo que está muy claro es que la 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 construcción de cualquier país independiente dentro de España favorece a muchas personas pero una de ellas es desde luego la gente que ha nacido fuera de Estado España porque se convertiría automáticamente en ciudadano de esa nueva república y ya digo nosotros aunque la ley internacional dice que el derecho de ciudadanía es para los que tenían la nacionalidad y del anterior país para los residentes nosotros decimos que además de eso los que tengan censados la CUP vamos a pedir que la constitución que en el primer momento adquiera la nacionalidad catalana de la gente que está censada además de la gente residente y de la gente nacida dentro del Estado español claro no sé si responde yo he pensado más en el resentimiento que en lo que es lo que es el hecho de argumentación si nuestros hijos sí por ejemplo yo si se celebra la elección como la que va a venir el 27 si por ejemplo entre los partidos catalanes que es el sirio y todo eso ganan las elecciones por mayoría a lo mejor ahí posan la máquina para dialogar con España y decirte bueno sí pues con España y decirle oye que el pueblo está con nosotros y queremos independencia en este sentido se vuelve a ver y se va a lo de guerra uno que no tiene porque España en este sentido el gobierno digamos en este sentido no va a decir que todos votan porque va a decir lo que pueden votar en Cataluña son los que van a votar el referéndum un inmigrante que no tiene nacionalidad en su momento no podrá votar si por ejemplo se vota el referéndum el que no ha votado en este momento como yo tengo mi residencia no he votado se aprueba el referéndum Cataluña en el DPD me van a dar nacionalidad Cataluña pero esto no es votado no te ha sentido claro no me ha sentido Cataluña que el partícipe en este momento eso es lo que yo digo si el Red Cup ha previsto reivindicar en sentido cuando se vaya al referéndum oficial para que todo no a ver referéndum oficial con el Estado Español no va a ver tendremos que hacer nosotros el nuestro y en ese la CUP no es que lo prevera la CUP vamos a exigir que voten los mayores de 16 años censados en Cataluña todos lo vamos a exigir para nosotros el referéndum de autodeterminación lo tienen que votar toda la gente que en ese momento sea mayor de 16 años y esté censada en Cataluña si no conseguimos eso como mínimo los residentes pero nosotros vamos a defender que todo el que está censado en Cataluña que está viviendo en Cataluña y que tenga más de 16 años pueda votar el referéndum de autodeterminación si ese es el camino porque a lo mejor el camino es una declaración unilateral de independencia y entonces no vota nadie sino que lo hacemos porque el pueblo ha votado previamente una elección plebiscitaria gana las elecciones las candidaturas independentistas entonces en base a eso hacemos una declaración unilateral de independencia como dice Estados Unidos por ejemplo ese es otro camino que puede ocurrir pero si desde luego si el camino es un referéndum que tengamos que hacer nosotros porque con el Estado español no habrá posibilidad de hacerlo en ese referéndum vamos a exigir que sean las personas censadas en Cataluña hayan nacido donde hayan nacido todos que viven en Cataluña todos que tengan un censo aunque no sea residente también vamos a pedir que por favor pues eso es lo que yo quería para decir a los 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 andaluces que también empiezan las caminadas en este camino es decir yo veía falta de cohesión entre inmigrantes y una gran parte de los andalutres incluso en la lucha de los inmigrantes verás poca participación de los andalutres y en la lucha de los españoles de los andalutres también hay poca participación de los inmigrantes me da ya oportunidades porque es lo que yo quería que me devuelvan de los andalutres y en la lucha de los andalutres y en la lucha de los andalutres